Tengo que agradecer mucho a este hospital y las personas que trabajan en él, como por ejemplo aquí mi amiga Isabel, que me ha estado ayudando y me ha estado dando el cariño que he tenido estos días de mi familia o de algún amigo, pues ellos han convertido en mis amigos y me han cuidado y me han sabido mimar hasta el último día para poder recuperarme. Nosotros también nos ayuda a ser más fuertes y a ver que ayudamos a los demás y que tenemos mucha humanidad por nuestra parte. Es una paciente ejemplar y yo estoy muy emocionada porque se vaya de arte el viernes. Como no voy a estar, pues me despido de ella hoy. Muchísimas gracias a ella y a todos los que me han estado mimando, pero sobre todo hay unos cuantos que siempre han estado ahí, más que otros quizás, y entre ellos Isabel. Así que muchas gracias a ella y a todos los que me han cuidado. Un besito. Gracias. 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 Gracias.